Ella también canta y la vamos a ver aquí en su faz de cancionista. Nos va a cantar cuatro temas que son realmente maravillosos. De Homero Manzi y Aníbal Troilo, sur. De Homero Manzi y Héctor Gutiérrez, fruta amarga. De Homero Expósito y Domingo Federico, a bailar, a bailar. Y finalmente de Villanueva y Rubens, al compás del taco. Canta para ustedes Marta Ovalle. Con el barco musical del maestro Inleto Russo. Muy buenas noches amigos. San Juan y Vuedo Antigua Y todo el cielo Póngase y más allá la inundación Tu velera de novia en el recuerdo Y tu nombre implorando en el adiós La esquina del verbo, parro y moja Tu casa, tu velera y su amor Y un perfume de yuyos y de alfanta Que me llena de nuevo el corazón Tú, tú, una luz de almacén Ya nunca me quedas como me quieras Recostado en la vitriera y esperándote Yo nunca romperé con las estrellas, no esperamos que se entre ellas, por las noches de copiella Las calles sean nuevas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé San Juan, y vuelvo a Antigua, cielo perdido, con pencha y al llegar a la terra plena Tus veinte años desplazando de marido, bajo el beso de un entonces terreno No salgas de la cosa que aún pasaron, pareja donde la vida se llevó Pensando que el barrio te ha cambiado, y la amargura del sueño te murió Si a mi mar, sur, paredón y después, sur, la luz de almacén Yo nunca me verás, como me vieras, recostado en la vitrila y esperándote Ya lo jaluré con las estrellas, nuestra marca estrella, por las noches de copiella Las calles y las lunas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con otro hermoso tema de Verganza Fruta Mar Corazón Corazón En aquella noche larga, madurada y amarga, de esa enorme soledad Corazón 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 En las nubes de que cielo, la tristeza del cuero, sin consuelo vagará Bien lo sé Ah, el frío alucinante, de un instante me secó Fue en un grito enranquecito, un amor enloquecido, de dolor Era la luz del sol, y la canción feliz, y la llovita gris, me pide en un cara Era de marzo a pie, y duende salvador, y casmina en un flor, y era española Suave murmullo, viento de loma, ánimo arrujo de la paloma Ya no será jamás, aroma de la sal, fresco de una mentira de mi camino Solo será la voz, de mi amor recordar, que en distancia te hace llorar Ya no estás Mi ausencia es un espejo Me refleja desde el eco Tu tristeza y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia que se alarta Tiene voz tan fruta amarta A castigo y soledad Corazón Una nube puso un velo En el cielo de los dos Y una nube solamente de repente me cubrió Una nube sin sentido Sin temencia, sin olvido Sin perdón En el sol, y la canción feliz Y una nube y la gris es muy benucana Eras romanzo bien Y duende soñador Y casmina en un flor Y eres española Suave murmullo, viento de loma Ánimo arrujo de la loma Ya no será jamás, aroma de los pan Pero es porque van a los días de mi camino Solo será la voz De mi amor recordar Que mi infancia a dos Te hice llorar